¡Ah! 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 ¡Paga esta el dinero, cucho! Dos amigos se reencuentran tras una gran ilusión, el sueño americano. ¡Complé pasas importadas, huevó! Pero los acontecimientos serán distintos a lo planificado. ¡Igual! ¡Nos vamos pa' los United, huevón! ¡Nos vamos a Chicago, imbécil! Yo lo admiraba. Contéstame. ¿Se fueron a la victoria, sí o no? Es un politiquero. Había nacido un éxito. Nadie va a saber quién fue. Una historia del pasado los marcaría para siempre. ¡Muta madre! ¿Para qué te hice caso? ¡Ustedes me ven 5 años de mi vida, huevón! ¡Me odio! Yo me la jugué y ustedes se olvidaron de mí. Luchan por su amistad. Luchan por sobrevivir en una gran ciudad. ¡No me maten! ¡No me maten! ¡Cállate! ¡Por favor, no me maten! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Fuck! ¿Y dónde está Laura? Ahora.